de la ciudad de Antioquia. Los disturbios han tenido que ser intervenidos por uniformados. Si no, parece que hay amenazas a estudiantes del propio Politécnico, algo supremamente grave. El gobernador advirtió que esa intervención externa y los problemas de seguridad no serían exclusivos del Politécnico Jaime Isaza Cadávit. Sí, claro. Tenemos claramente la sospecha de que hay personas externas que están buscando la desestabilización en el Politécnico y, por supuesto, en otras instituciones. Aníbal Gaviria pidió de manera urgente la intervención por parte de la Secretaría de Seguridad de Antioquia, la Secretaría de Educación y la Fiscalía General de la Nación. La idea es identificar a los autores de las intimidaciones y de las afectaciones al orden público en el Politécnico.